Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás, jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todo poderoso. Lo cierto, amigos, lo cierto es que se ha aprobado una ley en el Parlamento Español para 44 etarras, los más sanguinarios salgan de la cárcel cuanto antes. Y el Partido Socialista, pues lógicamente, esa ley la aprueba como pago a Bildu. Y ahí tenemos a Vito Quiles preguntando a la vicepresidenta del gobierno y dice que se hace por los derechos humanos. Claro, la pregunta del millón, hay que hacerse a los comunistas, claro. Los comunistas hablan siempre de los derechos humanos, de los terroristas que matan en nombre del comunismo, como mataba la ETA. ¿Y los derechos humanos de toda la gente que han asesinado esas alimañas? ¿Dónde está? Amigos, cuando alguien justifica el asesinato, cuando alguien justifica sacar a los presos de la cárcel bajo el pretexto de los derechos humanos, cuando alguien justifica estar en el gobierno, estar en el gobierno gracias a los votos de los terroristas, y cuando alguien justifica sacar a los terroristas de la cárcel y que no haya justicia, estamos hablando de alguien que está al nivel de los terroristas. Estamos hablando de gente que no tiene ni dignidad y que no quiere la justicia en este país. Luego veremos al personaje llamado Pilar Lagería, diciendo que la ETA se acabó hace ya mucho tiempo. No, no, la ETA no se acabó, la ETA está gobernando, la ETA está dirigiendo el gobierno de la nación. Marca las pautas. Si lo dijo Otegi, si yo pacto con estos porque tengo presos en la cárcel, si no, no pactaría. Y es que es la verdad. Pero mientras tanto, amigos, lo cierto es que el gobierno del fango, de la mentira, del circo, porque dicen amigos que cuando uno quiere estar en un palacio sin saber gobernar, convierte ese palacio en un circo. Y esto es ya un circo de zarapastrosos, de zarapastrosos, de mantecos. Porque hoy Pilar Alegría decía que ayer el juez Peinado había recibido un varapalo de la Audiencia Provincial de Madrid. Sí, sí, sí. No se rían. Yo también me he reído cuando lo he escuchado. Un varapalo de la Audiencia Provincial de Madrid. Pero esta mujer, ¿en qué planeta vive? Esta vive en los mundos de Yuppie. Pero Sánchez, ¿de dónde me has sacado a este personaje? ¡Qué capacidad intelectual, ya cognitiva tienes, Pilarcita! ¡Qué capacidad cognitiva que eres capaz de decir que ayer la Audiencia Provincial, pues más o menos que acabó con el juez Peinado! Si lo que le ha dicho directamente ya a Begoña Gómez es que siga, que se olvide ya de recursos, que el juez Peinado siga investigando y seguramente que termine procesada. ¡Pilar! ¡Pilar! ¡Hija mía! ¡Qué nombre tan español! ¡Pero qué obtusita que eres! Es que ya, amigos, ni Benny Hill, si le pusiéramos música a cada vez que habla Pilar Alegría, estos que hacen los famosos memes de Benny Hill, yo creo que ganaría mucho la rueda de prensa de la portuguesía del gobierno. Vamos a escucharla a Pilar Alegría, como siempre, amigos, como siempre. No hay, no hay en este España, no cabe un tonto más. En primer lugar, lo que conocimos ayer es que la Audiencia estima sustancialmente los recursos presentados. Esto en primer lugar. En segundo lugar, además, la Audiencia señala que hay una investigación prospectiva, genérica e imprecisa. Y le afea que esto sea así. Además, ustedes han podido leer también y comprobar cómo por segunda vez acota al juez Peinado, en este caso, al mínimo el ámbito de actuación. Es decir, es una sonora enmienda, si me permiten. Le acota al máximo, como le digo, el ámbito de actuación. Por otro lado, que me parece, además, fundamental, es que la Audiencia valida los informes de la UCO, de la Guardia Civil, y también de la Fiscalía, que son los informes que, además, han dicho claramente desde el primer momento que no hay ninguna irregularidad. Por todo lo que les puedo decir, con la conclusión o la valoración que usted me pedía, es que con esta resolución, desde luego, lo que parece claro es que se aproxima el archivo de esta causa. Una cuestión, una no causa. Pero esa mujer, o sea, hija mía, tú sabes lo que te han escrito en el papelito. Tú sabes leer lo que el auto de la audiencia dice. Han dicho, sí, que es una investigación universal y en perspectiva. No, no ha dicho eso. Todo lo contrario. Ha dicho que, como la instrucción es viva, se puede ir poco a poco avanzando. Respecto a lo de Air Europa, es verdad que le ha limitado la investigación, es verdad, las cosas como son. Pero le ha dicho que, si salen nuevas pruebas, puede continuar con ella, Pilar. Y dice, ya no hay caso. Pero, ¿cómo que no hay caso, hija mía? Si le ha dicho que siga investigando por los delitos que está imputada. Tráfico de influencias. Tráfico de influencias, a ver si lo sabes. Y corrupción en los negocios. Y ahora, ha llegado una querella con la cual le pueden imputar hasta tres delitos más. Pilar, tres delitos más. Por el tema del software. Y si es que esta mujer, dice que no, que le ha dado un varapalo a juez peinado, que le ha acotado. Y que se va a quedar chivado, todo lo contrario. La ha dado vía libre. Pero esta gente, amigos, esto no es un bulo. Esto es de verificadores. Esto no es un bulo, oiga. Esto es de maldita que saltan a la primera que se cuenta aquí y sacan aquí a un ignorante y dice que no sé qué es y es bulo sin tener ni idea. Es que esto es una mentira flagrante. O es una mentira o a esta mujer le falta un hervor. Pero ya está bien de manipular, de manipular a la opinión pública. Ahora estamos con las grabaciones de Bárbara Rey y el Rey Emérito. Pero a alguien le interesa lo de Bárbara Rey y el Rey Emérito, que están en todas las televisiones, cuando el país está a punto de caer en manos de un dictador, cuando la democracia está al borde del abismo. Claro, metemos lo de Bárbara Rey, metemos lo del Rey, metemos a estos diciendo mentiras y al final solo se entera que ayer, el 25% de la población, que ayer peinado tiene vía libre para empapelar a Begoña Gómez. Esa es la realidad y esta gente lo sabe. Lee un papel, la pobre, que sabe juntar cuatro letras con dificultad y dice cuatro sandeces que no coinciden con la verdad y luego hablan de fango y mentira. Vamos por favor, Pilarcita. Pero ojo, que es que esta gente es capaz de justificar todo. Decía Pilar que se ha acabado con ETA, que Ayuso se tiene que callar porque ella no hizo nada para acabar con ETA. A ver, los que no hayáis hecho nada para acabar con ETA sois vosotros los socialistas. Porque cuando ETA estaba acabada, llegó un tal Zapatero y un tal Sánchez y le pusieron una bombona de su hija. Cuando la Fuerza de Seguridad del Estado ya había acabado con ETA, llegaste vosotros y pusisteis las instrucciones y los lavasteis la cara y los lavasteis el culito y dijiste que buenos son, que buenos son. Si es que los que morían, los que mataban a estos asesinos criminales alimañas, claro, era de la fachofera, claro, estaba justificado. Cuando matan lo suyo lo justifican. Y ahora viene diciendo que Ayuso no hizo nada para acabar con ETA. ¿Y tú qué hiciste? ¿Y tú qué has hecho? ¿Colaborar con un gobierno que los ha puesto en las instituciones? ¿Con un gobierno que pacta con los terroristas? Eso sí lo has hecho tú. Porque tú también eres culpable de la traición de Pedro Sánchez. Vamos a escucharlo. Cuando uno se atreve a decir que hoy ETA, después de 13 años, está más fuerte que nunca, cuando uno dice esas palabras, lo que está haciendo es insultar directamente en primer lugar a las víctimas del terrorismo. Insultar, en primer lugar, a las víctimas del terrorismo. Cuando uno dice hoy, 13 años después, que ETA está más fuerte que nunca, lo que está haciendo es insultar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil. Cuando uno, se atreve a decir, después de 13 años de que ha desaparecido ETA, que está más fuerte que nunca, está insultando a los jueces y a los fiscales. En definitiva, lo que está haciendo es insultar a la sociedad en su conjunto. Y les diré más. Esas palabras solamente las puede pronunciar alguien que no ha aportado, ni lo más mínimo, para que ETA acabara. Pues amigos, es increíble que nadie ha aportado, que no ha aportado nada en acabar con ETA. Pero si la que no ha aportado nada, por acabar con ETA eres tú. Si no solo no aportas nada, sino que estás gobernando con el brazo político de la banda criminal. Y todavía tiene la cara dura de decir que no ha aportado nada. ¿Qué aportaste vosotros? ¿El crimen de Estado? O sea, primero, el crimen de Estado se gasta en el dinero, en juego y en prostitutas, y ahora, el pacto con los terroristas, que están gobernando, señores, que están gobernando con una banda criminal, que lleva en sus listas asesinos de la banda terrorista ETA. ¿Quién es Otegi? ¿Con el que pactan? ¿Quién es Azpurúa? ¿La que señalaba a las víctimas? Con esos, con esos se da la mano Sánchez y gobierna. Por eso ETA está más fuerte que nunca, porque ahora no tiene que matar. Señores, está condicionando el gobierno de España. El gobierno de España no lucha contra la ETA, sino que cede ante la ETA. Y esa es la situación que vivimos en estos instantes, amigos. Por eso, la verdad que es de aurora boreal lo que ha hecho el Partido Popular y vos, al votar esa ley, a votar esa ley, ahora es verdad que está pidiendo disculpas el señor Fijó, ha pedido un mensaje y ha pedido disculpas a todo el mundo, pero oiga, oiga, que esto de la banda terrorista ETA es muy serio. Que esta gente mataba españoles por el solo hecho de ser españoles. Para que ustedes, ya que hacen poca oposición, encima se confundan en el Congreso de Diputados. No, éramos pocos y parió la abuela. Escuchen el siguiente vídeo. El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para retirar del orden del día del pleno de este martes la modificación legal con la que se podrían beneficiar hasta 44 presos de Tarras, aunque el plazo máximo para tramitar esta norma en la Cámara Alta es el próximo lunes 14 de octubre. El pleno del Senado de este martes ha comenzado con la intervención de la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, para que se someta a votación la suspensión del debate y votación de la reforma legal que rebaja apenas a algunos presos de ETA. En este proyecto se han incorporado dos enmiendas en el trámite del Congreso que suponen otorgar en la práctica unos beneficios penales a terroristas de ETA que están cumpliendo condena por sus crímenes y que nos parecen inasumibles y de una extrema gravedad. Pese a las quejas de Esquerra Republicana y del PNV, el presidente del Senado, el popular Pedro Royán, ha aceptado someter a votación la solicitud de suspensión, que ha salido adelante con la mayoría del PP, mientras que el PSOE y sus socios parlamentarios han votado en contra de aplazar el debate de esta reforma legal. Una vez iniciada la sesión correspondiente, el orden del día solo podrá modificarse por acuerdo de la mayoría de los senadores presentes. Por mayoría de los senadores presentes requiere sí o sí la constatación, que es lo mismo que decir requiere sí o sí de la votación. Con todo esto, Vox ha anunciado que ha presentado este lunes dos enmiendas para intentar revertir los puntos de esta reforma que podrían beneficiar a presos de ETA, aunque están fuera de plazo de enmiendas y ahora corresponde al PP decidir si se puede tramitar o no, veces a su mayoría absoluta. En cualquier caso, el PP ha vuelto a exigir al gobierno que retire este proyecto de ley, al ser el único actor que tiene potestad de vetarlo actualmente. Sin embargo, el PP en el Senado decidió no incluir ni vetos ni enmiendas a esta reforma legal que viene de la Unión Europea. Por este motivo, aunque ahora el PP rechace el texto que viene del Congreso, los precedentes establecen que la norma se publicará en el BOE. Pues ahí tienen, amigos, el circo que se ha montado y, claro, si es que como el PSOE va a retirar la ley, si es el pago a los bildutarras. Señores, aquí lo que decimos es que si se está en la oposición, si estamos todos en la lucha contra un gobierno de una autócrata, pues oiga, por lo menos tenga la dignidad de en el Congreso ponerse las pilas y votar en contra. Ahora está muy bien todo lo demás. Pero oiga, un respeto, un respeto a esta sociedad y un respeto a las víctimas de terrorismo. Ya sabemos quién es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez va a aprobar la ley Chapote. Pedro Sánchez es el amigo de los terroristas. Pedro Sánchez ha pactado con ellos. Pedro Sánchez gobierna con ellos. Y a estas alturas solo tenemos que decir...